...con auriculares, vaya, dinos, ¿qué hay que hacer para suspender séptimo dos veces seguidas, eh? Supongo que hay que esforzarse mucho para conseguirlo, ¿verdad? ¡Kane el criminal! ¡Kane el criminal! ¡Tuvo un hijo que es un animal! La gente te mira y se ríe, o huye en dirección opuesta. No tienes amigos, no tienes a nadie. Eres un auténtico monstruo, tío, pero queremos ser tus amigos. Sí, nos vendría bien un tío fuerte como tú. Seguro que causarías estragos. Igual que el matón de tu padre. ¡Kane el criminal! ¡Kane el criminal! Sí, muy divertido. Está bien, basta, basta. ¿Quién es el responsable de esto? Ha sido Kane, señor Saker. Oh, sí, muy divertido. ¿Y si salimos a incordiar a un perro lazarillo? Kane, estarás castigado toda la semana. Ayúdale a levantarse. Kane, ¿te castigo dos semanas? Tía arriba, estoy justo a la altura que me gusta. Oh, oh, que vinos a las diez. ¿Qué? ¿Y te vas a enterar? ¿Quién está ahí? ¿Te vas a enterar? A la derecha. Mierda, hay dos más a ese lado. Nos han acorralado. A la izquierda, vamos. Tranquilo, tranquilo. En efecto, así fue como empezó. Aunque al principio parecía que también así iba a terminar. Sin embargo, ocurrió algo curioso. Noté que el pie de Frick me golpeaba al costado. ¡Costado! Y fue como si en aquel momento él se convirtiera en mi cerebro y yo pasé a hacer sus pies. ¿Cómo lo ha hecho? Venga, vamos rápido. ¿Y eso no? Frick, nos alcanza. Por ahí viene un té. Y lo pasaremos. ¡Vamos! 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 Tranquilo. En cuanto pase, les cogemos. Sigue recto. ¿Estás loco? Esto es por tu culpa. No deberías haber abierto la bocaza. ¿Cómo alguien tan pequeño puede tener una boca tan grande? ¿Y cómo alguien tan grande puede ser tan cobarde? Mírate, pareces Terminensco. Si pudiera, me cambiaría por ti. Tenemos cinco segundos para evitar meternos en un buen lío. Empieza el espectáculo de los monstruos. Recto. Confía en mí. Está muy fría. Continúa. Venga, tío. No te pases. ¡Vamos! ¡Vamos! No te pares. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Será mejor que aceleres. No te pares. ¡Sigue! No puedo. Estoy arriesgado en el pacto. Pues ya podemos despedirnos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ayudadme, imáciles! ¡Venga! ¡Eso mío! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Colton. Señor. Fowler. Sí. Elgood. Señor. Kane. Señor. ¿Dillon? Señor. Señora Dillon. La política educativa de este distrito prohíbe que cualquier niño con un grave problema o impedimento físico participe en actividades deportivas. Señora Addison. Es una cuestión de responsabilidad. Seguro que usted lo comprende. Verá, mi hijo, Kevin. Ha tenido que soportar que se rían de él toda su vida. Y cuando a uno le ponen siempre en ridículo, se busca otro sitio para vivir. Él ha encontrado ese sitio aquí. Kevin vive en su mundo de libros, de palabras y de ideas. Cosas que ni siquiera yo entiendo. Pero estoy segura de una cosa. Él cambiaría todo eso por la oportunidad de ser normal. De tener amigos. De hacer las cosas que hacen los chicos normales todos los días. Max Kane le ha dado esa oportunidad. Y no voy a permitir que le quiten eso a mi hijo. Si quieres matarte en clase de gimnasia, Kevin, no esperes que llore por ti. ¡Sí! ¡Bien! ¡Alto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!